que realizó el otro día el gobernador de la Ciudad de México, pues prácticamente pone en frente frontalmente al gobierno federal y al de Chihuahua, al estatal. No sé cómo puede repercutir esto, igual en educación, sobre todo cuando muchos de los pagos se realizan a través del FONE, que es un ente federal. Y no sé si ustedes temen en algún tipo de represalias de otro orden, desde los órganos federales. No, yo no espero. Sería realmente un jaraquiri que el gobierno federal hiciera eso. Claro que no lo puede hacer y legalmente no se puede hacer. Nada más la cosa es que estos son temas tan controversiales que lógicamente están encaminados a que resolvamos este problema como México, ¿verdad? O sea, ahorita Chihuahua fue víctima al fin de año, pero ¿qué tantos estados más y qué tantos municipios están siendo víctimas en ese sentido? Aquí la gran diferencia es que hay un borrador que tiene el valor de enfrentarlo y decirlo. Y eso es lo que nos va a poner a México en una confesión mucho mejor. Eso de estructurar y dejar muy claro los procedimientos para obtener los recursos. Porque si no nos tenemos claros, entras en la situación excepcional y la excepción te lleva a manipuleo o te orilla a tomar malas decisiones. Yo creo que eso es el reto que tenemos como México de poder decir, oye, si hay casos, si mira, aquí está el caso de Chihuahua, bueno, hagámoslo que no vuelva a suceder en todo el país. Entonces no hay miedo de que FONE, por ejemplo, se retenga pagos y... No, 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 sería, digo, sería confirmar lo que se quiere precisamente eliminar.